Ya no vamos a referirnos más al Nacional Montermoso como la sorpresa de la temporada, ya es una realidad. El equipo de García que fue a la casa del campeón y ganó un partido de un cierre memorable. Y enseguida van a ver por qué. Un encuentro que llegó al final con los dos cabeza a cabeza y que se iba a definir por la mano del interminable Byron Wilson. El Nacional en la tabla de posiciones figura tercero, pero ya está segundo porque está a medio punto de Boca y tiene un partido menos. Este bombazo de Orona le permitía a Boca empatar el partido en 78, pero quedaban 5 segundos, Byron Wilson y a otra cosa. El ex Boca, entre muchos otros equipos, el moreno que ha superado la línea de los 11.000 puntos en nuestra Liga Nacional, provocó el festejo de la visita al Nacional 81, Boca 78. Nos ubicamos ahora en Mar del Plata para ver la victoria apretada también de otro visitante. Un cada vez más recuperado gimnasia de Comodoro que se aprovechó de un Quilmes que no le encuentra el rumbo. La segunda fase fue 66 a 62 para el equipo de Fernando Duró que contó con el goleo. Un nuevo prego que ingresó desde el banco de los suplentes para meter 20 puntos en el partido y transformarse en una de las claves. Un juego que tuvo la primera mitad dominada por la cerveza. Gimnasia planteó una defensa zonal en el segundo tiempo y con eso cambió el partido. Los libres de Jones terminaron de asegurar la victoria entonces de los comodorenses. El viaje por las canchas del básquetbol de nuestro país nos traslada ahora a los Baldo Casanova donde vemos a un local que sí supo hacer bien la tarea. La referencia es para el equipo que sigue último en las posiciones, estudiantes de Bahía Blanca que derrotó a regatas de corrientes 82 a 73. Pablo Gil con 20 puntos fue el goleador en el equipo de Marcelo Ricciotti que sigue dando pelea para evitar el descenso al TNA. Bien acompañado en el goleo Gil por Franco que hizo 14 y por García que metió 12. En los correntinos para destacar las labores de Carabajal y Robinson, 17 puntos para cada uno en un partido que fue parejo hasta el tercer, cuarto. Después el estudiante esclavó un parcial de 15-2 y ya no hubo más paridad. Hacia entonces la victoria los salvos bayenses. Nos vamos ahora a Santiago del Estero porque Quimza también se aprovechó de este flojo presente. Fue andar en este pasaje de la segunda fase de un obras que llegó a estar escolta del líder, el cómodo líder de esta instancia de nuestra Liga de Libertad de Sunchal. Espero que ahora parece haber perdido el rumbo. Fue 99 a 75 para los santiagueños que contaron con el goleo de Cleotis Brown. Sumó 27, muy bien acompañado por Julito Mázaro que hizo 22 y por William McFarlane que metió 19. El tridente en el que se apoyó Quimza para liquidar cualquier posibilidad de una obra que tuvo como goleador otra vez a Tyler Fields con sus 15 puntos. Pasamos a lo sucedido en la caldera neuquina donde Independiente derrotó a Sionista. 92 a 83, dos puntos vitales para el equipo de Sant'Angelo que sigue antepenúltimo. Mantiene así la diferencia sobre el anteúltimo Ben-Hur. La diferencia sobre el último. Y antes de Bahía en esta tabla de posiciones. El goleador del partido fue cuando no. Pero en Johnson con sus 23. También fue clave. Pero en el visitante la labor de Mariano Viro con 21 puntos. Sin embargo, Independiente extendió su ventana. La taja sacó 18 a 5.30 del final y ya la visita no tuvo respuestas. Por eso entonces, triunfo del rojo como local. Nos vamos a ver lo que dejó la victoria de Atenas. Otro que se aprovechó del cansancio que arrastra el Peñarol del Oveja Hernández. Claro, recordemos, Peñarol. Mientras estaba en plena disputa esta segunda fase de la liga. Se transformó en nuestro representante máximo referente en la Liga de las Américas. Primera edición. Peñarol se quedó con el título, pero parece ahora estar pagándolo. Fue al polideportivo Carlos Ceruti y cayó 87 a 81. Otra victoria del Griego que volvió a extender el historial sobre Peña. 41 a 20 para los cordobeses. Y además extendió su invicto jugando en casa a 14 juegos. Fue clave la defensa de Acosta sobre Wadley. Wadley quedó nada más que en 19 puntos. Y decimos nada más porque el morocho nos tiene acostumbrados a otras cifras. En el local, el goleo del propio Acosta con 20 y el de Mason con 14 fue marcando las distancias. Esto es central entrerriano Benur. Partido que finalizó con triunfo visitante. Triunfo de los rafaelinos 91 a 84. Eduardo Calbelli con 21 puntos. David Harrison con 14 y Walter Estorani también con 14. Fueron los abanderados en la tarea del ABH. Mientras que en el local no alcanzaron los 27 de Kevin Sowell. Un central entrerriano que venía de dar el golpe. Como digas con su victoria ante el líder Libertad de Sunchales. Pero que esta vez no tuvo respuestas y cayó en casa. A manos de un Benur que necesita los puntos. Con el aire para respirar. Y vamos a cerrar precisamente con la tarea del líder. Decíamos cómodo puntero de esta segunda fase. Pero tropezó en San Nicolás en el Fortunato Bonelli. Hablamos de Libertad de Sunchales que perdió 86 a 73. Ante un Belgrano que de a poco sube en las posiciones. 29 puntos de Roland. Libertad 15 de Leandro Macieri que comenzó el partido como suplente. Y 18 de Fleming para intentar explicar un poco el porqué de esta victoria del equipo de Pablo Dastugue. Un Fleming, Marco Fleming que además de sus 18 puntos bajó 14 rebotes. Libertad no se mostró con la misma precisión y fluidez de juego que en los últimos encuentros. Y por eso terminó lamentando esta caída. Más allá de que sostiene una ventaja de 4 puntos sobre su escolta que es Boca. Más allá de que como les contábamos el Nacional Montermoso tiene un partido menos que el Geneise. Y esto le va a permitir como mínimo quedar a 3 y medio. Del líder que sigue siendo el equipo de Julio Lamas con sus 48 puntos. Boca 44 y un partido más. El Nacional de Morte en Bozo 43 y medio. Obras 43 y el resto. Nos tomamos un respiro pero no se va.